El diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, enfrenta posibles consecuencias por simular disparos contra Isabel Díaz Ayuso durante una sesión en la Asamblea de Madrid, lo que ha generado un profundo malestar en el PP y el PSOE. Aunque Padilla justificó su gesto en redes sociales, argumentando que representaba el accionar de francotiradores israelíes, tanto críticos como usuarios en redes sociales cuestionaron su comportamiento, según reporta Moncloa.com. Desde el PP lo han condenado como lamentables amenazas, mientras que Vox ha pedido su sanción, que podría implicar la suspensión de empleo y sueldo durante un mes, considerando su acción como incitación a la violencia y posiblemente constitutiva de un delito de odio.